Fuller Goldsmith, popular ex concursante de la edición estadounidense de Top Chef Junior, la versión infantil de Top Chef, el talent gastronómico de Antena 3 que buscaba al mejor cocinero de España y que presentaron Alberto Chicote, Susie Díaz y Paco Roncero, ha muerto a los 17 años de edad a causa de un raro cáncer en la sangre, según ha anunciado la productora del concurso televisivo, Magical Elves Estamos devastados tras conocer la pérdida de nuestro ex alumno de Top Chef Junior Fuller Goldsmith, ha asegurado la compañía en Instagram. Era un chef increíble y el chico más fuerte que hemos conocido. Desde el momento en que nos lo presentaron, sabíamos que iba a impactar a todos los que le rodeaban y que sería una fuerza positiva en el mundo de la cocina. A su familia, le damos todo nuestro amor mientras llora la pérdida de alguien verdaderamente especial, lamentan. Por su parte, la presentadora de Top Chef Junior, Vanessa Lachí, ha añadido un emotivo comentario a la publicación. Todos queríamos mucho a Fuller. Y nunca olvidaremos su sonrisa contagiosa, su risa y sus trucos de mantequilla. Envío mucho amor a su familia. Nunca te olvidaremos Fuller, ha escrito la conductora en el mensaje. El joven era un rostro muy desconocido en los medios norteamericanos. En 2017, con 13 años, fue uno de los ganadores de Top Chef Junior, otro reality culinario en el que cuatro pequeños cocineros compiten por ganar 10.000 dólares. Se trata de la versión infantil de Top Chef, un programa presentado por Ted Allen y emitido a través de Food Network y Discovery Family. Goldsmith, tuvo una vida complicada debido a sus problemas de salud. Tuvo que afrontar una larga lucha contra la leucemia linfoblástica aguda, y ata un tipo de cáncer en la sangre poco común que le diagnosticaron cuando apenas tenía tres años de edad. A finales de 2018, se sometió a su cuarto tratamiento contra la enfermedad. Un oncólogo de Alabama, donde residía, intentó curarlo en Seattle con un tratamiento entonces experimental, la terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos CART que hace que cierta clase de glóbulos blancos luchen contra el cáncer al alterarlos en el laboratorio para que puedan encontrar y destruir a las células cancerosas. Fue aterrador escuchar que el cáncer había regresado, especialmente porque, al principio, no pensamos que tuviéramos ninguna opción. Por eso ha sido muy alentador saber que hay un camino y que este no es el final, dijo en esos días su madre, Belisa Goldsmith. Pero desgraciadamente, Fuller anunció a sus seguidores el pasado febrero que su leucemia había regresado. Lamentablemente, las noticias respecto al tumor no son las que esperaba. La leucemia ha vuelto, compartió en Instagram. Tendré 12 días de radiación y luego más quimioterapia para asegurarme de que desaparezca de una vez por todas. Quinto asalto, estoy listo para luchar, afirmó Esperanzado. La IA consiste en un aumento anormal de los linfoblastos en la persona que la padece. Estos linfoblastos no evolucionan a linfocitos maduros por lo que son incompetentes a la hora de defender a la persona de infecciones. Y su número desorbitado desplaza a las células normales de la médula ósea, ocasionando bajada de los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos normales, lo que se traduce en anemia, posibles sangrados e infecciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!